Está en el teléfono Fito Pons, Adolfo Pons de la Garza, con su comentario político como todos los viernes en las firmas de la zona. Fito, ¿cómo estás? Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todos los televidentes. ¿Te guardo un boleto para las esmeraldas? Fíjate que ya no sé si reclamarte. ¿Por qué? O no. Oye, pues después de poner las esmeraldas, todas fitness, todas... ponen los cuerposito y luego ponen mi foto ahí, digo... Subimos el rating para que tú lo aproveches en este momento. Entonces, espero que tus comentarios sean, como siempre, certeros y espectaculares. Oye, Arnoldo, fíjate que llama la atención ahora el tema, digo, el tema principal a nivel estatal, sin duda alguna, pues es la instalación, la toma de protesta de la nueva legislatura. Entra... hay un relevo, ayer a las 12 de la noche se iniciaron las sesiones que duró hasta algunas horas de la madrugada, donde se hizo todo el protocolo y los... Pronunciamiento de las fuerzas políticas, Miss Morena muy crítico, Movimiento Ciudadano muy crítico y los demás hay entre azul y buenas noches. Fíjate que eso es lo que llama la atención, ¿no? Yo en lo general considero que esta va a ser una legislatura como tal floja, mala. ¿Por qué? Pues porque no va a haber exigencia, no va a haber quien asuma una, llamémosle una oposición inteligente. A lo mejor ni oposición, ¿eh? Ya lo digas inteligente. Exacto, ¿no? Entonces por eso, pues en ese mismo momento, pues va a ser una legislatura floja, una legislatura cómoda para el gobernador, mala en general en los resultados de los que esperamos de una legislatura. No espero grandes debates ideológicos o posiciones interesantes en tribuna o debates legislativos a muy alto nivel, sino va a ser algo más bien cómodo. Ahí quién lleva, quién va a bailar con la más fea. Ahí sí vamos a ver de qué está hecho. El gobernador, sin lugar a dudas, no es el gobernador, sino el coordinador de la fracción del PAN. Héctor Jaime Ramírez Barba. Héctor Jaime va a tener que tener mano firme, mucha política, mano izquierda fantástica, para poder ahora sí lidiar con la hoguera de vanidades, que esa hoguera no suba el fuego a niveles que no pueda controlarse y provoque daños innecesarios, y sobre todo mantener la hegemonía de la fracción. Es una fracción que por sí misma… Déjame decirte que hay más oposición de pronto en la panista, en la fracción panista, con algunas corrientes internas ahí que pueden ser protagónicas, que con los partidos opositores teóricamente, ¿no? Pues sí, es que realmente no existe una oposición como tal. Son tres bancadas realmente, ¿no? La del PRI, la del Verde y la del PRD. Y luego entran tres solitarios, los llaneros solitarios, ¿no? Que es el doctor Ramírez de Granja, viene Morena, Nueva Alianza, con uno cada uno, ¿no? ¿Qué puedan aportar ellos? Pues el que tiene mayor experiencia sin duda alguna es el doctor, y ahí el doctor es quien tiene tablas, quien tiene ya sido diputado y todo, pero pues al final no tiene bancada, él es solo. Y en el PRI, pues digo, están ya divididos, entraron divididos desde antes. Con un coordinador débil, el menos malo, el que menos afecta a todos los grupos, que por cierto ya tomó su primera decisión designando como coordinador de asesores del Congreso a Genaro Jaimes, que fue funcionario de la administración de Nicéforo Guerrero, de Infausta Memoria, Nicéforo y Genaro. Y Genaro, ¿no? Entonces, bueno, pero es parte de los del grupo. Entonces, digo, vamos a ver ahí que se van a radicalizar un poquito más la posición de los opositores, ¿no? Y vamos a ver qué va a suceder con estos tres opositores. ¿Hacia dónde? ¿Dónde se van a aliar? ¿Más hacia el verde? ¿Se van a aliar más hacia el PAN? Porque al PRD yo no lo veo como que sea lo suficientemente fuerte ideológicamente como para poder generar una alianza ideológica con los diputados. ¿El PRD dices? ¿Perdóname? ¿El PRD dijiste? Sí, yo dije el PRD. Entonces, yo creo que van a acabar aliándose un poquito más con el verde, ellos tres, y ver qué es lo que van a poder lograr como oposición. Pero también hay que verlo, ¿no? Para una reforma constitucional, que es la que requiere de una mayoría absoluta, pues que no hay en el horizonte algo importante. Pues mira, acaba de pasar el crédito, que podría haber sido una cuestión de ese tipo, con la actual legislatura, y pues no, salió por unanimidad. Y salió por unanimidad, o sea que yo no veo problema alguno, no se avizora, tormenta. Pero además, por ejemplo, la fracción PRI está, una parte de ella, rehén del propio Miguel Márquez, al tener serios problemas con el Ministerio Público, por los fraudes con vivienda, ¿no? Claro, claro. Y trae demandas, y trae una serie de cosas, Santiago, o sea, no, digo, no va a haber una oposición como tal. Y la mayoría relativa, pues la tienen garantizada. Entonces, el presupuesto va a ser sin problemas, todos los demás temas van a salir sin problemas, y va a ser, en general, una legislatura floja. Ese es, en el aspecto, lo más importante. Los tres años últimos de Miguel Márquez van a… Pero llegaron celebrando, llegaron con banda de viento allá al Congreso, al estilo cenecista, a ver, Rigoberto Paredes, muy festivos. Bueno, 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 cuando llegan a tomar posición, yo también celebraría si… ¿Tener un sueldo de ciento y tantos mil pesos, Fito? Hubiera sentado, ¿verdad?, por ciento cincuenta mil pesos mensuales, más pre-vendas, más esto, más lo otro. Este, pues claro que llego y pago los mariachis. Oye, a ver, vamos a otro tema, quizás más importante que esta legislatura. El Estadio León, ¿cómo ves las cosas? Pues el Estadio León es… El juicio por la propiedad del estadio. Bastante complicado, ¿no? El estadio, hay que… Debemos de hacer memoria y recordar que cuando se intenta y se hace todo aquella famosa venta de la franquicia y después de ser campeones y lo que tú quieras, viene esa famosa venta de la franquicia y es cuando realmente cayó en cuenta el poder que tenía Roberto Cermeño de vender, de comercializar, no nada más lo que es el nombre, sino los colores, el escudo, el usufructo del estadio, el estadio en sí y todo. Después de cómo le hizo para poder hacer ese cambio, esa donación de la asociación civil a la S.A. y que la S.A. fuera la que comercializase todo esto, bueno, pues ahí cuando en aquel tiempo se intentó parar ese movimiento, la gente misma dijo lo que yo sigo escuchando de muchos, es que no lo puede hacer porque no le corresponde, es que no le puede hacer porque lo donó el gobierno del estado, lo hicieron los palcoavientes, los prohombres de la ciudad. Encontró un resquicio legal, ¿no? Pero encontró un resquicio legal y aquí en este asunto no estamos hablando de ética ni de moral, estamos hablando de legalidad. ¿El señor tiene el derecho legal? Sí. ¿Moral? No. Pero al final de cuentas lo que prevalece y lo que estamos es en un terreno de juicio legal. Y el señor lleva dos instancias ganadas porque también, bajo una muy mala decisión en tiempos de Vicente Guerrero, pues descanse, se tomó la decisión de que el fideicomiso lo eliminara. Y al momento de disolver ese fideicomiso, pues el señor ve una rendija y dice, bueno, la donación. ¿Y hubo ahí responsables? Viene para mí. ¿No? Existen responsables, o sea, porque hubo gente que se los dijo y votó en contra, hay varios regidores que votaron en contra, ¿eh? Y se les dijo, vamos... ¿Cuándo desapareció el fideicomiso, dices? Cuando desaparece el fideicomiso. Y así fue el argumento, vamos a comprometer la propiedad del estadio, pero para que el municipio pudiera controlarlo, el estadio, entonces debieron de haber desaparecido ese fideicomiso. Y ahorita estamos viviendo las consecuencias. Súmale que, curiosamente, hay o está mal manejado por falta de capacidad, o de falta de interés, o falta de lo que tú le quieras poner, el asunto, por las declaraciones que se hacen, no ha sido muy bien llevado en cuestiones de tribunal ni del procedimiento, y bueno, pues ya lleva al señor dos instancias ganadas. Ya nada más queda el amparo. Y hay un funcionario y él que todo el mundo recuerda, Francisco García León, como el responsable de haber desaparecido el fideicomiso y abrir esa rendija legal que le permite a Cermeño hacer lo que está haciendo. Bueno, y ahorita vienen muchos de los que estaban en ese entonces, son los que van a tomar posesión el día 10, porque viene parte de ese equipo. Gracias. Entonces vamos a ver cómo y qué va a suceder. Y la pregunta es quién va a cargar con la culpa. O sea, quién va a ser el culpable. ¿Va a ser el Bárbara quien perdió por mal atender la cuestión legal? ¿O va a ser el PAN, en este caso, el trienio y la administración de Vicente Guerrero Paz Descanse? ¿O quién es quien va a cargar con la culpa? Ya no queda más que asumir las consecuencias. Y va a tener que asumir consecuencias, porque esto va a ser muy, muy grave. Faltan algunas horas. ¿Crees que el amparo pueda tener una oportunidad, Fito? Híjole, mira, yo no me atrevería a hacer un juicio de opinión, porque desconozco a la fondo cuál van a ser los argumentos del amparo. Pero de que hay una oportunidad, no sé, es su última oportunidad. Sí existe, pero es la última oportunidad. Pero yo también digo, de dos, dos. Y la pregunta es, en el amparo, ¿vas a poder argumentar cosas que ya no argumentaste? Porque nomás te vas a parar ante una resolución. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, además el abogado que ha estado perdiendo estos casos fue contratado en la época de Ricardo Sheffield. Ni siquiera es algo que se le puede atribuir a Bárbara Botello. Esa es otra de las cosas también. Y ese despacho, bueno, la llevó bien. Ya se habla de omisiones, hablan de falta de atención, se habla de falta incluso de capacidad profesional para poder atender el asunto. O sea, ¿quién va a cargar con la culpa de esto? Así es. Estaremos atentos, Fito. Pero bueno, al final de cuentas, ¿qué estar dando la cara y van a tener que negociar? Es el presidente municipal en turno. Claro. A esa administración le va a tocar bailar con la más fea. Y va a ser López Santillana. Que poner la cara y vamos a ver qué va a suceder. Porque ya una vez con la posesión y con la propiedad de los terrenos, que están hablando del estadio, pero ¿y de las construcciones aledañas a los terrenos? Claro. Porque ahí vienen también otros, ahí está fincado de varios millones de pesos, que es el proyecto emblema que trae Chuy Vázquez y Federico Sermeño con lo del municipio. Y los dos van a ser miembros del ayuntamiento. Así es. Y están comprometidos su inversión y su proyecto personal. Va a ser un tema que nos va a seguir ocupando. ¿Te parece que lo sigamos comentando? Espero que lo comentemos y digamos, señores, salió todo favorable al municipio. Bueno, no nos adelantemos. No, digo, yo eso es lo que esperamos y como aficionados. Yo lo veo muy difícil. Bueno. Fito, gracias. Te leemos en Zona Franca. Claro, sí, gracias a todos. Y nos escuchamos aquí la semana que entra. Claro, con gusto. Buenas tardes.